Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y nos vamos con la siguiente noticia, y es que hay una propuesta por parte de los organizadores de las primarias para este 2023 escuchen, presten atención, y esto es una jugada con doble sentido digo yo proponen que los opositores que se encuentran inhabilitados participen en las elecciones primarias ¿Qué tal? Así de conciso, de entrada a mi parecer es algo ilógico y al final les voy a explicar el por qué no me cuadra un grupo de organizaciones apoyadas por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello insistió en que el proceso debe ser transparente, plural e inclusivo del que resulte un liderazgo legítimo capaz de aglutinar a todos los sectores de la vida nacional para poder fortalecer la credibilidad sugirió que no tenga participación el Consejo Nacional Electoral un grupo de organizaciones y asociaciones civiles de Venezuela propuso este jueves que los políticos opositores que se encuentran inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro puedan participar en las primarias previstas para el próximo año 2023 cualquier ciudadano tiene el derecho a postularse en este proceso incluyendo a dirigentes inhabilitados para participar como candidatos en cargos de elección popular así lo dice un comunicado firmado por varias agrupaciones civiles este grupo de organizaciones apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello insistió en que las primarias deben ser un proceso transparente, plural e inclusivo del que resulte un liderazgo legítimo capaz de aglutinar a todos los sectores de la vida nacional criticó asimismo los intentos de promover consultas aisladas porque considera que profundizarían las divisiones en el seno del antichavismo y el desencanto del electorado en cambio para fortalecer la credibilidad de las primarias únicas prosigue el escrito la organización y desarrollo debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza que el Consejo Nacional Electoral no rija este proceso en la sociedad civil existen organizaciones que pueden asumir ese rol subraya la agrupación que propone también que estos comicios se hagan de modo manual y no automatizado con posibilidad de que los millones de venezolanos en el exterior también puedan participar sin importar el estatus que tengan en los países receptores por su parte el profesor Benigno Alarcón aseguró que basado en una encuesta reciente realizada por el Centro de Estudios que él dirige 76% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno ya asimismo estima que 5 millones de ciudadanos participen en las primarias del 2023 aún sin fecha siempre y cuando garanticen algunas condiciones de transparencia entre las que destacó que el CNS mantenga al margen del proceso y que participen líderes políticos inhabilitados ahora voy yo con la pregunta de ganar una persona que haya sido inhabilitada ¿quién va a convencer a Nicolás Maduro de que el Tribunal Supremo de Justicia permita que este inhabilitado entre en el juego? caso Freddy Superlano por citar un ejemplo vamos a suponer que un inhabilitado como Freddy Superlano como María Corina Machado como Capriles de repente ganan que Dios no es libre de Capriles y de Superlano pero vamos a suponer que uno de estos personajes gana las primarias cuando se vayan a registrar para las elecciones ¿ustedes creen que Maduro va a aceptar que el CNE no maneje las elecciones? sí, porque sí y cuando se hagan las elecciones del 2024 y se vaya a escribir y la persona está inhabilitada ¿de qué sirvió entonces que haya ganado en unas primarias donde el ganador fue un inhabilitado y este inhabilitado no pueda participar? es más aquí tiene la cerecita del pastel o la guinda del pastel ¿quién dice que después de que gane un no inhabilitado vamos a suponer un Lorenzo Mendoza o que gane un qué sé yo un personaje cualquiera imaginemos un hombre por allí que no está inhabilitado ganan las primarias ¿quién dice que unos días antes de las elecciones el TSJ no lo puede inhabilitar por X o Y? piensa en eso y todavía piensa que vamos a salir con esto por vía electoral esto se saca es con paz 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 más nada aquí no hay vuelta a Dios a señoras y señores o salimos todos a exigir la liberación de Venezuela o esto este juego continúa y va a seguir y van a seguir las trucunduelas no les extrañe vuelvo y les repito quien gane quien gane esté inhabilitado no si está inhabilitado pues estamos perdiendo de nosotros porque todo el mundo va a votar por emoción ganó el inhabilitado y al ganar el inhabilitado el TSJ no le va a quitar la inhabilitación para que vaya a competir tranquilamente contra Nicolás y si gana un no inhabilitado nada nos asegura que unos días antes como pasó en el caso de Freddy Superlano lleguen y le digan ah no pero ya va usted en una ocasión tiene una inhabilitación no si pero es que me la habían quitado Nicolás Maduro con un indulto presidencial ah si pero es que a nosotros no nos convenga que usted gane en marinas entonces vuelve la inhabilitación ah no pero entonces vamos a lanzar a la esposa cuando lanza a la esposa y ya todo está listo le lanzamos la inhabilitación a la esposa cuando él escoge a su asesor a su ayudante a su primera mano a su mano derecha pum le lanzamos la inhabilitación a la primera mano que optaron por el final bueno vamos a agarrar a uno que ganó legalmente una de los de una de los de los consejos municipales de una y que se lance él porque no está inhabilitado esa fue la única esa misma trampa se puede ver y se va a ver en las elecciones del 2024 porque aquí no hay garantías la única garantía es que Nicolás Maduro no saldrá en el poder jamás él no va a salir del poder por las buenas imagínese usted al hombre de Medellín saliendo por las buenas él no va a salir por las buenas el capitul de los soles no quiere que los generales vayan a ir a Estados Unidos a ellos no les conviene irse porque si sale Maduro caen los generales si caen los generales cae Maduro ¿me entienden? entonces esta es la situación señoras y señores todo aquel hombre o mujer que esté pensando que a través de la vía electoral vamos a lograr salir de Nicolás Maduro miren no se vista que no van tómense la pastillita de Ubicatex ellos no van a salir porque no quieren salir porque se van para Estados Unidos extraditados a una celda de 2x2 a vertículo naranja y los delitos que son cometidos por INE aéreo y cedotráfico contra Estados Unidos se pagan con cadena perpetua y Nicolás y los generales y Diosdado y Tarek todos estos capos Reverol Padrino ninguno de ellos quiere ir a pagar cadena perpetua entonces ¿cuál es la opción de ellos? van a seguir ganando ¿por qué? porque las elecciones del 2023 las primarias van a generar un resultado y ese resultado sea X o sea Y va a tener su vuelta de cara su vuelta de hoja al 2024 se van a acordar de mí falta un general con 3 y paz 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 bendiciones para todas y todos por el futuro ¡Gracias! y ¡Gracias! Gracias por ver el video.